Amigos de Autología, ¿cómo están? Mi nombre es Héctor de Ocampo, me da mucho gusto saludarlos porque nos encontramos ni más ni menos que en este lugar paradisiaco, que es el Valle del Fuego en Nevada, porque hemos venido a manejar uno de los autos más esperados en la industria para este 2020, y me refiero a la octava generación del Chevrolet Corvette. ¿Por qué? Porque promete ser más rápido, más tecnológico y más bonito que nunca en la historia. ¿Quieren quedarse conmigo en los siguientes minutos y ver cómo nos fue? Bueno, pues van a ser dos días de manejo de la octava generación que ya tuvimos una pequeña probadita y créanme, es sorprendente. Acompáñame en los siguientes minutos y te voy a contar todo lo que tienes que saber de este, mi nuevo gran amigo, el Chevrolet Corvette C8. Vamos a verlo. En una época en que la electrificación ha copado los presupuestos y proyectos de desarrollo de la mayoría de la industria automotriz, la nueva generación del Chevrolet Corvette dignifica el mercado como uno de los deportivos más efectivos, atractivos y accesibles de la historia, para dejárselos muy en claro. No hay otro auto en el mercado en este momento que por menos de 90 mil dólares o algo así como 2 millones de pesos que costará en nuestro México, ofrezca las sensaciones, desempeño, imagen y materiales que el Corvette. Lo que vemos hoy con este modelo es la otra cara de la moneda de la tendencia de la industria hacia la electrificación. Siento un precedente que personalmente les agradezco, por lo menos no pronto dejaremos de ver este tipo de deportivos y que sí, seguramente se electrificarán poco a poco, pero créanme, no van a desaparecer de la noche a la mañana. Quizás serán cada vez menos los interesados, digamos que nos iremos muriendo poco a poco, pero aún todavía hoy hay espacio dentro de las estrategias de las marcas por mantener aquellos íconos que les hicieron llegar a ser lo que son hoy en día, íconos que nos permiten celebrar las emociones al volante. Eso es el Chevrolet Corvette. Después de 50 años de intentos, que créanme, más bien no te voy a decir que la marca los hizo como para ver qué reacciona bien el mercado, llega por fin la evolución con motor central, la configuración ideal del deportivo exótico, del superdeportivo italiano o europeo, que vaya que nos quitó el sueño a varias generaciones de amantes de los autos. ¿Y por qué? Porque es el momento justo. Las razones son simples. Los ingenieros de Chevrolet agotaron por completo la configuración anterior con el motor delantero. Digamos que alcanzaron los límites de potencia y tracción. Y esos señores, en el mundo de los deportivos donde importan tanto los números, podrían haberle condenado a morir. También hoy en día la tecnología es más accesible y efectiva. Tienes, por ejemplo, un diferencial electrónico de cuarta generación para que la tracción sea impecable en todas las circunstancias posibles. De ahí que este auto pueda conseguir el 0 a 100 técnicamente u oficialmente en 2.9 segundos. Mucho menos o poco menos que el ZR1 anterior, siendo incluso más pesado y menos potente. La electrónica permite ofrecer hasta 5 modos de manejo que te permiten rodar como si de un turismo americano se tratase o bien un deportivo de cepa en el autódromo. También puedes acceder a materiales como aluminio y fibra de carbono que una década atrás eran reservados para super deportivos. Ahora bien, estamos obligados a hablar de sus datos. Ya hemos hablado hasta el cansancio de sus números, pero sí vale la pena recordarlos. Es un V8 de 6.2 litros que con el nuevo escape deportivo y algunas mejoras entrega 495 caballos, 35 más que en el C7. La caja es ahora una de doble embrague de 8 cambios que de hecho es la única opción. Así es que también el Corvette se despide de las cajas manuales. A México llegará únicamente una versión tope con toda la farmacia. Paquete Performance Z51 que incluye frenos más grandes y mejor refrigerados, llantas de mejor agarre, kit aerodinámico para alcanzar la velocidad punta de 312 kilómetros por hora con detalles en fibra de carbono, mejor refrigeración también para el motor, una suspensión más firme y el sistema de amortiguadores Magnetic Ride. También se incluye acabados de fibra de carbono en el interior u otros materiales, así como las combinaciones que quieras de color. Estamos hablando de 15 mil opciones en total para que puedas configurar tu nuevo Corvette. Todo estará incluido en el modelo que llegará a México, hasta el sistema que levanta la punta en cuántos centímetros en tan solo 2.8 segundos para cuando queramos cruzar un tope o entrar a una cochera y que además es capaz de memorizar la posición y pueda subirse de manera automática mediante el GPS. Completa también un soberbio equipo de sonido Bosé de 11 bocinas. La marca se enfocó en tener los mejores materiales, ya que si dinámicamente buscaba enfrentarlo con los mejores deportivos europeos, pues el interior debía estar a la altura, algo que quizás siempre le había fallado un poco al Corvette. Ahora hay piel forrada a mano, metal auténtico, acabados de fibra de carbono opcionales y varias alternativas de color en el interior con materiales de verdad sensacionales que se combinan también con diferentes colores para el cinturón de seguridad y hasta las costuras. Pero además tuvimos oportunidad de platicar con los creadores del auto y contar una interesante historia en los casi 5 años de desarrollo profundo y en forma de esta octava generación. El auto que empezó todo fue una plataforma desarrollada desde cero con las medidas, esquemas de suspensiones y obviamente disposición del motor, caja y ojo, peso, pero con la carrocería de un Holden Commodore Ute, una Pickup, en el 2014 sucedió esto y además fue en color negro para poder huir de las cámaras más fácilmente en las noches de prueba que empezaron el desarrollo. Después se hicieron 11 nuevos prototipos más parecidos al Corvette para el año 2016 que estuvieron basados con algunas partes de carrocería del C7 y fue un paso enorme ponerlo a punto, vaya, se movió más de 16 pulgadas los asientos y paralizas hacia adelante para poder conseguir esta configuración de un motor central. Prácticamente lo hicieron desde cero. De acuerdo Música 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 Y ya que vamos a la pista, pues primero déjenme contarles que tuvimos oportunidad de conducir por el Fire Valley en las afueras de Las Vegas, en caminos revirados, con largas rectas y curvas ciegas. Una delicia para conocer las capacidades como buen GT, por así decirlo. La caja, muy rápida, confortable y si lo deseamos tiene un modo automático que aprende nuestra conducción y realiza los cambios casi de manera telepática. Además, los frenos Brembo con suma resistencia a la fatiga nos permitieron rodar verdaderamente a prisa. A veces la dirección se sintió un poco ligera, no el nivel de los exóticos a los que apunta, pero realmente es solo para ser 100% perfecto. A pesar de que el 60% del peso se encuentra atrás, está la tracción que ofrece que vamos pegados como lapa al piso. Y además que el piso es completamente plano, junto con la carga aerodinámica pueden agregar hasta 200 kilogramos de peso cuando rozamos los 270 kilómetros por hora. El motor me gusta mucho porque hay un rango de uso de torque muy bueno. La caja es extremadamente rápida, me encanta. El sonido del motor es fantástico y no se siente un auto brutalmente potente, pero sí muy bien equilibrado. O sea, escuchen esto. Hay un feeling muy interesante, pero es un, de verdad, es espectacular lo bien que se siente. Se siente incluso ligero, muy bien equilibrado, muy buen reparto de pesos. Es ya mañana que tenemos oportunidad de manejar el autódromo. Veremos qué tanto me permite sentirme que soy un buen conductor. Y en circuito rodamos en Spring Mountain Circuit, uno de los tantos trazados que hay por la zona que se caracteriza por ser muy técnico con amplias, largas y rápidas curvas que pusieron a prueba el Corvette y nuestra paciencia para manejarlo. Me tocó conducir con lluvia, con piso bastante mojado, en el modo track y con un setting del SP poco intrusivo hasta que las cosas se ponían bastante resbaladizas. Déjenme decirles que me he divertido como pocas veces. Es un auto que comunica muy bien qué sucede en cada una de las ruedas y el motor tiene una entrega de torque tan lineal y contundente que podríamos jugar, apuntar y seguir acelerando con precisión e incluso suavidad acompañado de un soberbio sonido del V8 que tiene acentos gracias al equipo de sonido. Y el SP es permisivo. Te enseña hasta dónde te va a dejar aprovechar las bondades del chasis para que sientas esa comunicación única que existe entre conductor y máquina. Es como una muy buena danza. Me fascina, me fascina la comunicación que tiene. Miren, miren. Aquí se puede hacer un poquito de frente, pero insisto, comunica mucho. Comunica bastante el coche. Muy, muy noble en ese sentido. Y la verdad es que ojalá conociera más el auto y el circuito pues para poder ir más rápido. Miren, miren. Miren, miren. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. O sea, el control de tracciones y el SP están en un modo que se llama track. Lo cual te deja, pues de cierta manera, permitir que la física haga parte de su trabajo. O sea, que te puedas poner, por ejemplo, esto. Ahí tenemos otro control de tracciones, pero varios cantados. Aquí tenemos 60% atrás, 40% adelante. Qué bonito sonido. Wow, me encanta. Ya en pista seca y hermanos de los pilotos del circuito, el Corvette vuela. Devora cada curva y se comporta como un exótico con límites de agarre soberbios. Es de verdad insuperable. Es el mejor bet de la historia. Pero si bien es un deportivo, tal extensión de la palabra, lo cierto es que con esta primera versión de entrada, Chevrolet conquista corazones a un tercio de lo que cuestan los deportivos europeos de élite. Sí, está todavía a una distancia de los mismos, en el empleo de materiales o motores más modernos, pero ojo, esto apenas comienza. Faltan todavía nada más en el terreno así imaginado el Z06 y el ZR1, así como confirmar versiones aún más radicales que se rumoran en el ambiente. Obvio, la pregunta era obligada. ¿Hacia dónde más quieren llegar con el Corvette? Y les dije, ¿es verdad que están pensando en una opción con electrificación que alcance los mil caballos y ofrezca tracción integral con dos motores eléctricos en cada rueda? Y me contestaron. Solo podemos decirte que cuando desarrollamos esta estructura, tuvimos como meta que todas las tendencias futuras pudieran caber en la misma. Saquen así ustedes mismos sus propias conclusiones. Amigos de Autología, pues, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció estar un día completo con nosotros, conociendo la nueva generación del Corvette C8? A mí, sinceramente, ha dejado sorprendido, no solo por el tema visual, de diseño, las características, sino el tema del performance, el desempeño, el que hoy en día en nuestro mercado no existe un vehículo que ofrezca lo que te ofrece este auto en términos de sensaciones de manejo por el precio al que llega. Es una de las pocas cosas que nos ha dejado realmente encantados con un vehículo de estas características. Estoy sumamente contento. Ha sido uno de los mejores viajes en los que hemos estado. ¿Pero tú qué piensas? Mándanos comentarios, sugerencias, arrobaautologianline, arrobaSoloAutos, mi Twitter, HéctorGuinBajoCampo, y toda la información la podrás encontrar en www.autologia.com.mx Más información www.autologia.com.mx Más información www.autologia.com.mx Más información www.autologia.com.mx